que lo vean que la la vean lo que nos comentó el maestro arturo maneja con nicandro y canto que ya empezaron y empezaron no va sale hugo manzano no manzano de del villar gibson luego manzano contra nicandro herrera partida de torno aquí en el villar azteca y ponemos los así estamos jugo manzano contra nicandro herrera y el otro el otro va a estar miguel almaraz contra el sur de ortiz para pasar a la final final vemos nicandro primera entrada y 00 saludo y 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 buenos días desde colombia nos mandan buenos días desde colombia carlos torre buenos días de el que apostó 10.000 si es el mismo es el mismo no más que ahorita les tocó ya para el pase a los y y y pero seguramente también están metiendo por ahí algo de dinero está su patrocinador que está a través de nuestro amigo Ramón Sandoval el va a estar buena esta partida y bueno nos mandan saludos Gio Islas también ahora no le pusieron si se le han de haber puesto atrás está su patrocinador miren el que está ahí atrás de Ramón Sandoval es su patrocinador y seguramente sí pero no sabemos cuánto va a estar bueno este partido se va a querer sacar la espinita al Hugo Manzano del Villar Gibson y se hagalo la espinita y bueno empieza la otra partida también desde el villartoño saludos desde esta pala para villartoño donde es el muchachito es un jovencito de 12 años creo que de ahí se lleva tres albaras ahorita vamos a ir dándole son pasando esta y la otra para que seguramente el maras va a acabar más rápido vamos a indicando sobre el marcador no esté no sale de cero ya llevamos los dos a dos van 2 a 2 el partido amigos saludos desde el villar de gibson bonito yo no lo conoce muy bonito grande cómodo buena buena atención saludos amigos josé rajim 2 a 2 mientras tanto aquí también tenemos la partida del maestro miguel almaraz contra el surdo ortiz este es el surdito ortiz el que está bien ahorita 2 a 12 marcador semifinal aquí en el azteca cuando empieza el boom este viernes viernes que es sábado y domingo y también está el torneo del boom aquí va a ser viernes y sábado de segunda fuerza cuántos jugadores va a haber? 72 solamente 72 o los que entran? ya está bien, ya está, ya está casi todo el cupo ya no pero nada más esos o los que entran? no, ya nada más 72 72 jugadores únicamente para el torneo del boom empieza el viernes aquí en aquí en gracias a yo voy a rajim bonito bonito ya en el gibson cómodo las mesas rápidas y ahí juega, ahí juega este jugador Hugo Manzano miren qué bonita jugada de nuestro rayada vamos a ver si en esta sí le gana la tercera es la vencida Francisco Villavicencio saludos amigo tenemos las dos partidas a 30 carambulas vamos saludos desde Bucorrito Sinaloa no, el maestro Paniagua ya se regresó él está viviendo en en Michoacán bueno vamos a ver porque el maestro Nicandro acaba de hacer otras dos se sube a 4, 4 por 2 Nicandro hace 34 y 30 34 y 30 sale con cero el manzano es maestro manzano pero lo sacas de cero bueno lo sacaron de cero manzano saludos desde Bucorrito Bucorrito Sinaloa y bueno manzano no va a llegar saludos desde Toluca Francisco si le diéramos 2 serían 6 como ah si, si si porque Nicandro hace 34 y él va a tener que hacer 30 Nicandro tiene que hacer 34 y Hugo Manzano 30 osea que le está dando 4 de ventaja eh Oscar Luna también sale de cero Oscar Luna también sale de cero porque y luego de tener que dar 6 ya me están dando 4 o voy a dar 2 vueltas 2 vueltas de medicando carambula número 6 y bueno Ramonso ya le dio sueño que si el rato te vas a ir a tu casa a dormir ya no vas a poder 3 cafés jugada jugada miren se la van a dar el choque se la van a dar el choque y bueno hasta su patrocinador cerró los ojos tremenda arepa ya le mete 3 lleva 4 ya lleva 4 Nicandro y acá como van al maraz 6 6 a 2 pues si Nicandro tiene tiene mucho poder hace una serie de 4 y se va a 7 cada monó hizo 3 vamonos 7 a 2 estamos en la semifinal aquí del Villar Azteca me los comento que ya ya no iba a venir nada más que vine por mi esposa si me encontré aquí con aunque si iba a haber torneo y miren y Manzano se va corto se va corto y miren le va a dejar una jugada de tiki yo creo que tiene como 2 años más o menos que Nicandro casi siempre está en los primeros lugares mira que buena jugada vete el tiki en la mera esquina carambula número 8 saludos a jacil franco costas carcóris marco césar paco olizarra saludos 2 casi casi no falla ni cargando miren le meten las 2 dice Francisco Rodríguez saludos Panchito como estas dice excelente torneo a la copa Luis Miguel Lávila gracias gracias Panchito pues ese fue un trabajo de de punto porque hubo muchos que estaban detrás de de todo esto como nuestra villita que es incansable para hacer torreos ya te acostumbraste verdad a hacer torreos es como quitarle un dulce o un niño no hombre pues si está bien pesado ya que tenemos que estar durmiendo aquí junto con Sandoval ya vamos a estamos recargados ya se están hasta abrazando Sandoval y y la velita así todos todos acabamos todos acabamos agotados si nada más que el chiquillo ya el chicle ya no les haga menta y bueno transmite en otras tres para nicaragos se va a traer a 3 y a 5 son llega a 10 caramol a 10 por 2 y el otro almaraz 7 de junio porque el sur 2 y 7 a 4 del sur 2 ya puso para los que quieran saber del maestro arturo boné ahí están las entrevistas aquí se las dejamos el link se los pueden ver en youtube y miren nada más a nicandro rápidamente miren ya le sacan nueve caramol y la otra miren llegada llegada al 20 qué buen golpe qué buen golpe del maestro se va comunicando y no se quiere ir hasta la quinta banda se va hasta la directa se va directa, no piense que creo déjame decirles que creo que están tirando burro porque al parecer si no equivoco manzano había salido con la bola blanca yo creo que manzano salió con la bola blanca no no salió con la blanca chécale bueno si no nada más le cambiamos el marcador vamos a checar porque yo me quedé con la idea de que vamos a cambiarlo vamos a ponerle como está nicandro Herrera y hubo manzano lo que pasa que saben que amigos nicandro nicandro siempre sale con la amarilla ahora se me hizo raro con la 12 a 2 manzano salió con la amarilla bueno ya lo corregimos muchísimas gracias por decirnos ya está corregido amigos Herrera 12 a 2 bueno para que vean que ya estamos cansados llega uno más 13 13 para nicandro 12 a 2 ah ya lo corregí 13 a 2 sigue la partida y el malá llega a 9 a 5 arriba bueno manzano no hace ni una ya le sacó 11 de ventaja nicandro y bueno si gana si gano nicandro tendrá que jugar la final con el maestro almaraz pero por la hora yo creo que ya no la van a jugar ya son las 12 y media la final sería con el maestro almaraz pero quien sabe si la ven a jugar yo creo que ya no carambola 14 14 para nicandro 12 de ventaja para manzano miren se asoma hacia donde está nicandro para ver donde le está pegando y se voy a ver donde le pega porque le salen todos y a mi nada otra otras dos contundente el maestro nicandro almaraz 12 a 4 arriba el subcampeón de la primera copa en homenaje al maestro luis miguel ávila otras de nicandro otras de nicandro que bueno que control tiene nicandro ya lleva 3 llega a 15 a 15 por 2 carambula se va hasta la quinta banda y otra más serie de 4 van 17 a 2 y la otra almaraz va ganando 12 a 5 fuerte fuerte el nivel que tiene el maestro nicandro él lo eliminó si no mal recuerdo lo eliminó Héctor Barroso el maestro nicandro en la copa en homenaje al maestro luis miguel ávila nicandro no jugó puesta de ya si jugó varias partidas pero fíjense que no les pudimos llevar ninguna porque todas las partidas que nosotros estamos transmitiendo no había ni cual ni cual transmitió todas estaban demasiado buenas pelas quedaron aquí grabadas en villaristas méxico en el maestro la madrid y en villar online todas las partidas estuvieron fenomenales y bueno miren miren la manzano no hace ninguna y ya le llevan una tremenda ventaja de 18 a 2 no ha hecho nada no ha hecho nada en absoluto manzano y vean movimientos aquí al sur de ortiz bueno ahorita va a tener el sur de ortiz 18 a 2 quien es el maestro de nicandro fíjate que si luego le voy a preguntar porque no eso si no se lo he preguntado vamos a a preguntarle le acaba de chocar y se le va a dar se le va a dar ay que mala suerte no sé no sé quién le haya dado clases a al maestro nicandro lo que sí sé que anda muy muy este muchos torneos con el maestro raimundo más conocido como la patita bueno y miren se le acaba la maldición a manzano le hace la carambola número 3 por fin hizo la 3 después de cuantas entradas la otra le queda cómoda se va hasta las 4 bandas y queda fíjense nada más qué golpe tan horrible le acaba de dar carambola de la tira a 4 bandas no a las 5 yo pensé que estaba más corta cuando le iba a fallar esa nicandro 19 quien ganó la buena quien ganó la buena quien te ganó por la buena mi me ganó héctor barrosa amigos vean ahí un partido que ya me dicen cruzar el don cruz azul increíble se me fue pero por nada la última y que me recetan con dos y adiós charly a seguir participando a seguir participando 19 a 3 no no sabemos si quiso apostar pero yo creo que sí por fuera están apostando ahí está su apostador de manzano y bueno no no hace ni una manzano mientras tanto nicandro le queda una jugada miren de patita de patita de guajolote la toma bien miren cuando desplaza la bola amarilla y le va a quedar jugada de preparación jajaja nicole no vamos a decir ni me acuerdo ni yo pero saben que también pasa que yo necesito practicar necesito no necesito dejar un poquito esto de las transmisiones y ponerme a practicar porque si no si no la verdad si no pongo a practicar voy a estar con esos resultados entonces hay que practicar yo creo que si practicará todavía tiene más seguridad en mis jugadas voy a tratar de de narrar y ya cuando acabe me quede toda la noche en mi viera a practicar jajaja a ver si así ya me va bien no mira 21 a 4 llueve manzano en la la partida de la revancha número 3 qué torneo importante viene para méxico hay torneos importantes en el mes pasiones que entra nosotros viajamos viajamos a a mexicali y al torneo un gran torneo que se va a hacer ahí en el mexicano en el villan chavinda una bolsa una bolsa de 75 mil pesos no la bolsa la bolsa más inscripciones así que va a estar bueno eso es del 3 al 6 3 al 6 torneo internacional allá en méxico le vamos al conocido como la olla del diablo es una buena limpia en mí ahí con los brujos de catemaco pues vamos a ver por qué no ya me acostumbré a perder esas partidas amigos dice Mateo Guevara muchas visibilidades a tu gran equipo de trabajo en especial el maestro Ramón por si miren también Ramoncito ya ya este le dije no pues tú vete a jugar yo transmito tú juega tranquilo para que también hagas un buen papel y miren hasta dónde llegó a nivel de practicar yo estoy Ramón si vamos a practicar ahí Daniel Campos nos está informando de un tour de Vietnam los jugadores de Vietnam vienen a México 22 a 4 a 5 amigos no ya le estoy apuntando una de más lleva 4 manzano esa jugada esa jugada ya se quedó corta el nuestro manzano entonces vamos a vamos a vamos a procurar es una limpia con agua y cebolla y una gallina negra ya que mejor te disla todo el nuestro encendro no a quien sabe amigos porque el villar es así este se está viendo esta ventaja yo nunca nunca creo que un villar una partida de villar se termine no más por la gran ventaja no hay tremendas remontadas y estos jugadores así de repente de repente despiertan y toma la la ventaja 22 a 5 y acá vamos salvarás 19 a 8 la otra las puedo tener simultáneas un ratito y un ratito pero hay que hay que dejar esta que es la que nos interesa le va a chocar le quita el choque el maestro Nicandro carambula para el maestro Nicandro Herrera y como esta otra partida miren ahí está el surdito Ortiz surdito Ortiz aquí peleando peleando con el maestro Miguel Almaraz miren que jugada que jugada de Nicandro uy se le acaba de ir por poquito voy a practicar el sistema nervioso una rama de pirul con vinagre y una sacudida con una gallina negra bueno a Nicandro llega la 23 señores carambula 23 para Nicandro a 5 bueno ya están dando 2 buenos días se van a presentar los coreanos Mauricio Paredes saludos desde Cuernavaca tremenda partida no lo que está jugando Nicandro no mira como le va ganando a Manzano yo pensé que iba a estar más peleado pero mira Nicandro tiene totalmente dominado a Hugo Manzano a Hugo Manzano me está vengando a Nicandro Manzano ya le voy a ganar a Ramón está vengando está vengando Nicandro a Ramón porque Manzano le ganó Nicandro tiene que ser 34 y Hugo 30 la cinta a cuantas van ya les dije y bueno amigos es tarde pero pues como siempre les agradecemos la el estar aquí con nosotros y bueno nosotros viajamos 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 a Mexicali para llevarles el torneo ese gran torneo en el Viñar Chavinda permisión de 75 mil pesos más inscripciones es 2 a a a a a a a a a de manzano viene viene bien y se alcanza a recortar un poco sin verbo le mete 3 llegan 23 a 8 dice rosales que manzano juega bien pero le falta salir seguido pues si fíjate que si le debería venir verdad a los torneos manzano no que debería salir manzano a venir a jugar los torneos que casi no le gusta salir es que hay muy buenos jugadores afuera y tiene que afogarse uno y tiene que salir más si tienen que salir para afogarse más que todo para ganar el temple hay que obtener el temple aquí aquí el temple es muy importante muchos jugadores hay muchos jugadores que nada más son de un solo villar y eso es bueno decirlo muchos jugadores ahora le llaman ratoneros pero si bueno se le llamaban ratoneros pero muchos jugadores si no juegan en su villar no van a otro lado porque están acostumbrados siempre a jugar a las mismas mesas y de hecho hay buenos jugadores en cada villar no tienes razón casi no salen muchos si pero debían de buscar salir porque aparte de la competencia afuera es emocionante y bueno manzano es una más llega a 9 torneo en el villar yuca de tultepec 15 mil pesos en las inscripciones apúntense no acá hay estabilidad y bueno seguimos en la partida 9 a 23 9 a 23 seguimos aquí en el villar azteca y si lo hace le va a ganar a muchos en su casa juego bastante pues si tienen que salir a muchos jugadores que que yo también he visto que nunca les gusta jugar más que en su villar y luego cuando van a escluso hasta en su villar pues ya los que saben jugar bien los que tienen experiencia van y les ganan así lo demostró también Nicandro fue el villar de Ariel Gibson donde juega Hugo Manzano y pues ahí mismo lo derrotó entonces aquí hay un dicho que que es perico donde quieras verde entonces hay que hay que salir a jugar ya la competencia ya no está nada más para jugadores de casa pues allá todos cualquiera puede ir a tu villar y derrotarte llega 11 a 23 horas y ya está ya está ya no está haciendo canabolas ticanos ya está quedando en la 23 y bueno Nicandro entra directo no me alcanza a tomar la tercera banda 11 a 23 lo que yo les comentaba la gran ventaja no crean que ya está definida Nicandro tiene que ser 34 y Manzano 11 yo no estoy de acuerdo con esto pero pues así son los torneos el handicap se da por las categorías las categorías y de base una de choque y choque de manzano cuando se hace la cara mola número 12 siempre que les preguntan que por qué porque el handicap dice que si no no le entra pero si yo acabo de ir también un torneo muy importante ya en manizales y allá juego juegos de maestros primeras segundas terceras y todos todos juegan de cero y la excepción es cara la inscripción para jugar fue de cerca de 120 dólares 120 y 150 dólares aproximadamente y aún así 376 jugadores en manizales y cuál fue la sorpresa de que hubo partidas tan interesantes que varios jugadores favoritos quedaron fuera eso fue lo que vi ahora en manizales así que los torneos hay que procurar jugarlos hay que a través de jugar sin cándicam de verdad es que no van a fortalecer su juego y su mente porque muchas veces les toca con una fuerza inferior y sale uno temblando y eso no los deja desarrollar el juego ya le mete tres nicanos ya despierta con tres carambuladas muchos podemos llegar a saber mucho pero si no tenemos la experiencia de jugar con otros jugadores y más sin el hándicap pues nunca se va a curtir nuestra mente ¿no es así maestro Sandoval? si es correcto fíjate que muchos jugadores como tú comentas no salen y son muy buenos en los billares pero si te das cuenta nosotros bajamos mucho de juego cuando vamos a muchos billares porque los tomes de bola los paños las mesas todas son diferentes todos tienen otro cuadro y hay muchos campeones del mundo en sus mesas si es algo algo complicado por decir si deberían de esforzarse por jugar sin cándica nos comentaba que el manizales 376 jugadores y la mayoría no eran maestros la mayoría eran primeras y segundas y de lo que sea pero todos la inscripción fue de casi 150 dólares todos parejos y grandes sorpresas grandes sorpresas jugando jugadores de fuerzas inferiores ganándole grandes jugadores así que imagínate de lo que te estoy diciendo y entonces que experiencia tuvieron esos jugadores de haberle ganado a jugadores con renombre pues simplemente su estado emocional ¿no? y el estado de juego pues les va a quedar hasta más ganas de jugar bueno si bueno si puede ganarle este porque no lo puedo ganar sin sin ventaja ¿a ti te daban ventaja? no yo nunca he pedido ventaja solamente la ventaja que he tenido es cuando en los torneos cuando es con handicap cuando salía de 3 este pero yo nunca he pedido ventaja a nadie al contrario donde estaba en Nuller de mi papá daba 10, 15 a 30 y luego ya después daba la zurda jugaba con la zurda ya el maestro Paniagua me vio unos jugar un poquito con la zurda ya vamos a organizar un torneo con zurdos zurdos no naturales zurdos no naturales estaría bien hacer un torneo de zurdos no naturales si 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 es interesante mira Nicandro no para 29 a 12 y acaba 26 a 16 arriba almaraz gracias por tu aportación amigo Arminio Lira siempre nos siguen desde Dallas Texas por cierto en Dallas Texas creo que no hay billares o si este amigo de 3 bandas Arminio Lira en Texas no he escuchado nada de de 3 bandas por ahí bueno dos más para el maestro Nicandro diga su caramola número 29 29 a 12 como ves esto yo pensé que esta revanchera era como verla del canelo contra quien te gusta ya ves que ahora está de moda que se enfrenta como 20 veces o como la película de Rocky Balboa no Rocky 20 ya en cual va y no mira lo volvió destrozar otra vez el maestro Nicandro hay jugadores que incomodan no a ti cual si te incomoda para jugar aparte de la máxima potencia la máxima potencia no no pues hay muchos jugadores que se me incomodan bastante y por lo contrario hay unos jugadores que son muy fuertes que se me acomoda mucho siempre hay un jugador que que nos va a incomodar no 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 nos incomoda en el sentido de que que sean los malos de nada sino simplemente eso su juego su juego no se nos da en Dallas Dallas ahí en Houston también dicen por las mesas Gabriel porque no hacen torneos ahí amigo porque no hacen torneos ahí en Dallas y Houston creo que en Houston una vez y escuché que hicieron uno 29 12 34 hace el maestro Nicandro que va con la bola blanca y Manzano hace 30 se da mucho duro de Vietnam contra mexicanos en el billar mehugar hay el maestro Alain Hernández y gran jugador el maestro Alain desde que él fue el primero de los tres hermanos en jugar mejor al billar su hermano Mario tenía facultades también era el más bajito bueno es el más bajo de estatura después el más alto era la India después el terremoto y ahora el terremoto es el más el más alto de todos y pues de juego de juego ya los tres los tres grandes jugadores grandes maestros los maestros Hernández y bueno seguimos aquí veamos dice Juan Leopoldo ya está aplicando la conservación del cliente no le puede hacer nada no le puede hacer nada manzano a Nicando yo creo que un jugador que para para quitar esa maldición va a estar duro ¿eh? ¿cuál la maldición? pues de que le esté ganando Nicando todas a manzano es que no le puede hacer nada mira el juego no le puede hacer nada no le sale nada a manzano ¿sabes qué es lo que pasa que Nicando es un jugador muy fuerte? a veces no lo estamos valorando tanto a Nicandro pero si sigue así con ese nivel en unos par de años va a estar muy fuera de serie Nicandro obviamente tiene que hacer algunas cosas extras pero si sigue manteniendo ese nivel y esa constancia de estudio y de todo puede llegar a ser uno de los más fuertes a nivel mexicano y latinoamericano y bueno en la otra partida 19 28 ya también lleva 28 el maestro Almaraz contra 19 del sur de Ortiz y ya hace otras 3 ya Almaraz llega 31 amigos 31 el maestro almaraz en esta otra mesa 31 a 19 del maestro Ortiz Maestro Candro cuando lo conocí fue en Villarama Santa María y yo creo que duró como unos 6 y 7 juegos sin poderme ganar ya después se emparejo un poquito la cosa y me ganaba me ganaba me ganaba pero ahora es al revés ahora el que no le puede el que le gana muy pocas veces soy yo muy pocas veces o sea de 6 y 7 juegos le ganaré uno de otros 6 y 7 juegos le ganaré otro y antes no antes era un poquito más dominante yo pero el maestro Nicandra ha subido bastante si pues andan todos los torneos yo creo que lo vemos a la semana que te gustan 4 torneos 4 torneos mínimo la semana en los que practica pues es que es lo que yo te comentaba si uno practica si uno practica tiene la facilidad para ejecutar carambulas si no estamos jugando a la serie a ver si si o si no por eso maneja la bola 2 bastante bien bastante bien la rotación que tenía ahorita con la bola 2 es muy buena casi casi la pone donde él quiere cuando se sanciona la falta de ejecutar con cheese su falta pues es muy duro es muy duro sancionar una jugada con cheese porque puedes tirar tú una jugada con cheese y puedes salir pero quien te la va a marcar solamente un árbitro solamente un juez y el juez tiene que estar bastante preparado para marcarte una jugada con cheese si tú tienes una jugada con cheese y te sale pues es muy difícil que no te la valgan verdad eso es muy difícil que alguien lo llegue a marcar yo he visto muchas jugadas así y yo nunca he visto que no se la valga se podrá marcar un arreón que te lleves la bola la bola 2 junto con la tuya pero ahí fuera pues esa es una es una buena pregunta vamos a investigar y luego la comentamos eso lo que le falta a Manzano es salir para que si tiene que salir definitivamente sale porque ya no es lo mismo jugar en tu billar que aquí y todas las mesas son diferentes en todos los billares tú puedes jugar en una mesa en tu billar y no todas las mesas son iguales y menos en diferentes billares vienes aquí y dices bueno pues aquí no bota como en mi billar entonces pues todo eso le va a ocasionar muchos problemas se tiene que acostumbrar a todo saludos al chino olivares saludos al chino olivares ya que no ponga apodos ya que 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 la vieja guardia que no se quien ya ves el problema que tiene y ahora tú que eres del norte que el caballerango de no se que si ya ya no cometas ese ruedor amigo llévatela tranquila estamos chupando tranquilas dice tienes whats aquí les dice Hermilo Lira Hermilo Lira no se si me preguntes a mi amigo Hermilo Lira que si tengo whats saludos amigo Hermilo Lira Ricardo Olivares como estan si efectivamente le falta salir un poquito al maestro al amigo Hugo Manzana pero realmente un complemento de Nicandro Nicandro se ha hecho un jugador también de apuesta entonces tiene más template tiene mucho conocimiento es un jugador muy fuerte muy muy fuerte entonces yo pienso que es por eso que se le está complicando bastante al amigo Hugo Manzana dice Ricardo yo no pongo apodos me pidió un favor me pidió un favor y yo ah bueno es que a lo mejor pensamos que hasta te habían ofrecido ah si te lo mando amigo te lo mando a tu correo con gusto terminado la transmisión te lo mando te mando mi teléfono y yo creo que el verdadero caballero lo tengo a mi lado se llama Ramón Sandoval fíjate que en tan poco tiempo ya eres ya eres un ídolo de las multitudes Ramón buen comentarista y gran jugador bueno es que tengo también muchos años jugando ya dejé muchos años en la universidad cuando estaba sin jugar pero después regresé a Villarama estuve jugando bastante tiempo en Villarama entonces regresé a un regular nivel y ahí andamos pegándole y en esto de las transmisiones pues ayer precisamente le comentaba al maestro La Madrid que hace aproximadamente tres años narré una dos años un poquito casi tres años narré una final del maestro La Madrid ya se ha mis pininos y bueno aquí andamos todo eso nos ha servido para andar por aquí se acaban las dos las dos partidas simultáneas al mismo tiempo terminó el maras 34 a 22 aquí termina 34 a 15 así termina esta partida amigos la otra de almaras 34 a 22 a 22